recordamos como, como se llamaba ese tema, a ratito se los pongo para que vean, me traía de cabeza pinche tema Kuley, pero bueno, ya, 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 ya benditos a Dios, dimos con él y este, pues ya todo en orden, ok, pues ahora voy a poner un temita para este, para la, la mujer que le destrozaron el corazón, pinche destino Kuley, pero bueno, así es la vida, tenemos que continuar, con la vida cotidiana, señoras y señores, vámonos rápidamente con algo que se llama y nos dice así, es verdad que tu amor, fue el más grande, más bien, fue ardiente, fue el mejor, que no tuve momentos, más gratos y buen, que los que me y que a cada momento, y en todas las cosas, que miro, te encuentro, no debo olvidar, que son todos recuerdos, y a mi lado no estás, los recuerdos, no abrazan, y aman los recuerdos, no besan, los recuerdos, no me sirven de nada, si no estás aquí los recuerdos, no abrazan, los recuerdos, no besan, los recuerdos, no besan, los recuerdos, que tengo de ti, no me sirven de nada, si no estás aquí los recuerdos, no besan, los recuerdos, no besan, los recuerdos, no besan, los recuerdos, no besan, 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 no Para mí todo es soledad y tu olvido lastima y me obliga a vivir sin querer esta libertad. Porque cuando te fuiste me cortaste las alas y ya no puedo volar. Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan. Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí. Los recuerdos que tengo no me sirven de nada si no estás aquí. Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no. Llegó el señor de la salsa, buenos días. Los que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí. Se les ha ido un recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan. Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí. Loris, mándale unas caguamas de sonido alba negra. San, como no, huele cura. Dos, cabrón. No besan los caguamas para... Tengo de sonido alba negra. A ver, denle un par de caguamas a ese cabrón. Un par de caguamas a ese cabrón. El recuerdo que es como uno. Los detalles pequeños son aquellos que duelen más Y la calle sin ti, fracasa sin ti Para mí todo eso, y tu olvido lastima Querer esta libertad Porque cuando ya no puedo volver Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Saludos a la banda de la talachera, están en chingas Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos no siguen, los recuerdos no sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos no besan, los recuerdos no besan Los detalles pequeños, son aquellos que duelen más. Y la calle sin ti, nuestra casa sin ti, para mí todo es soledad. Y tu olvido lastima, y me obliga a vivir sin querer esta libertad. Porque cuando te fuiste, me cortaste las alas, ya no puedo volar. Los recuerdos, no abrazan, los recuerdos, no besan. Los recuerdos que tengo de ti, no me sirven de nada si no estás aquí. Los recuerdos, no abrazan, los recuerdos. Que tengo, no me sirven de nada si no estás aquí. ¡Ahí va! Los recuerdos, no abrazan, los recuerdos, no besan. Los recuerdos, no abrazan, los recuerdos. Los recuerdos, no besan, los recuerdos que tengo de ti, no me sirven de nada si no estás aquí. Los recuerdos, no abrazan, los recuerdos, no besan. Los recuerdos, no besan, los recuerdos que tengo de ti, no me sirven de nada si no estás aquí. Los recuerdos, no recuerdos. Los recuerdos, no abrazan, los recuerdos, no besan. Bueno, pues hasta ahí, hasta ahí llegó la grabación en esta mañana de los recuerdos para la señora Paula Benítez y también para la mujer que le destrozaron el corazón. Señoras y señores, vámonos rápidamente, vamos a poner el siguiente temito para... A ver, dice...